Hola, hola. Soy muy espapilado y me olvidé de pulsar el botoncito que graba el micro. Se graba el juego, pero no el micro. Así que, bueno, de todas formas lo traigo por aquí. Llevo un necromante de invocaciones, estoy en dificultad de infierno, la más alta del juego. Estoy en solitario, entre comillas, pero llevo como 50 pets. Y lo que vais a ver a continuación es cómo voy cargando los bosses del juego. Espero que lo disfrutéis. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.